La creación de un mando policial único en el Estado podría ayudar a contrarrestar los índices de inseguridad en Guanajuato. Coincidieron el candidato del Senado por el PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, y el aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 12, Felipe Camarena, por la coalición Partido Verde Ecologista-PRI. Este último declaró que el trabajo debe llevarse a cabo desde el interior de los centros de readaptación social, así como en el mejoramiento de las leyes, aunque la seguridad es trabajar en un todo, no solo en el armamento policial. Procurador Carlos Amarripa, que bueno, todos aceptamos que ha hecho un buen trabajo. ¿Se ha hecho un buen trabajo? Sí, yo como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones lo he reconocido. Claro, hay que mejorar algunas situaciones, siempre se dan en la Procuración de Justicia, pero que es un buen elemento, no tengo la menor duda. Por su parte, Miguel Ángel Chico Herrera reconoció que el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre, ha trabajado de buena forma en Guanajuato, pero dijo el triunfo de Torres Landa, lograría colocar a alguien en este puesto con un buen perfil que continúe con esta labor. Mira, no he oído su propuesta, creo que estamos encaminados a las nuestras, al trabajo. Hay que trabajar en ese conjunto, en ese todo, donde es la educación, es la salud, es el deporte, y si integramos todo eso, va a ser mejor. La profesionalización y capacitación de los elementos es importante, pero la sociedad también debe involucrarse, aunque reconocieron falta la actualización hacia los policías. Felipe Camarena dijo, la corporación se debe sectorizar. Pues tiene un poquito más, pero sí te puedo decir que es falta de participación y de planeación en el desarrollo y el crecimiento. En materia de seguridad nos hemos quedado con una policía, digo, lamentablemente de los años 60, donde no ha habido esa formación, capacitación, actualización. El elemento que sale ahorita del Instituto de Formación ya no se le vuelve a capacitar cuando ya está en actividad. Se trata de que verdaderamente los consejos en materia de seguridad no sean nombramientos meramente políticos o por cumplir con la norma. Creo que la participación ciudadana debe de ser ahora sí una realidad y no tenerle miedo. Con imágenes de Yefter Alcántara para Vianoticias, Diana Rentería.